A ver, ¿quién quiere un castillo de arena? ¿Cómo hago un castillo de arena? Jejeje, típico de Batman, hacer castillitos en la arena, gente, esto es muy típico de Batman Ey, han muerto los Bones Pack, no lo sabía Oh, let's go, y se ilumina Es genial Ahí hemos ido a hacer lo mismo Ah, shit ¿Cómo me ha atropellado ese camión, tío? ¡Wow, me han disparado! Ah, ese tiene que ser un bot, porque me ha disparado desde... sin verme Dime que tienes un azul ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Está ahora aquí abajo! ¿Qué haces, loco? ¿Estaba haciendo un cambio raro para disparar más rápido? Eso existe Vale, vamos con Javier, vamos con Javier, que se ha subido ahí Ahí va la locura Maldita sea, ¿cómo he fallado eso, tío? Buenísima, buenísima ¿Os gusta rematar? A mí también ¿Podemos revivir a Javier? No, está arriba, está arriba ¡Oh! ¡No puedo! ¡Wow, estoy solísimo, tío! ¡No, tío! ¡Joder! Ah, me he cago solísimo ahí, tío Vale, gente, vamos a... Esperad, dejadme ver mis desafíos ¿Dónde están, tío? ¿Cómo han entrado aquí? Surprise, motherfuckers Casi, casi lo que he hecho es que aparece un colateral con la... Con la... Tío, de lo rápido que han muerto todos ¿Ha disparado alguien? Ah, sí Extorsiona, extorsiona ¡Wow, me disparan! Vale, creo que es el bot Porque me disparan a través, tío Me disparan a través, tío ¿Por qué han hecho que los bots disparan a través? No tiene sentido Vale, ¿queréis moverlos rápidos? Tengo lo de sobra Podemos pillar un... Un rift y venir aquí Venid, venid Venid, cordial No me estáis siguiendo Venid Venid ¿Por qué no me sigue nadie? Martín, Simoni, por Dios Nos vamos, tío Yo lo siento ¡Mierda! Aguanta, aguanta Cúbreme, 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 cúbreme Le han tumbado Yo creía que había sido una explosión de coche Vale, voy para allá ¡Mátalo, mátalo! ¡Eh! ¡Constructor! ¡No, shit! ¡Más gente! ¡Ah, shit! ¡Ah, no puedo, tío! ¡No puedo! Pinguead Si no, vamos a albercas A pegarlos Gente, gente, gente Hay gente en ese piso, ¿vale? Contigo, de Fénix Cuidado Vale, subió ¿Hay gente aquí? ¡Oh, shit! ¡Están aquí! ¡Socorro, socorro! ¡No, tío! De Fénix ¿Dónde te fuiste? ¡De Fénix! ¡Que yo he ido a ayudarte! ¡No me lo creo, tío! ¡Pero qué clase de vendida es esta! Me he abandonado Yo veo que le estaban atacando Y he ido enseguida, tío Voy a ayudarlo Y cuando llego Miris había ido Estaba en Narnia ya Ah, casi Una más, una más, una más Vamos, tío, una más ¿Habrá gente ahí? ¡Loco! ¡Stop! ¿Pero por qué tenéis que lanzar mierda Mientras estamos en un vehículo? En todas las partidas Es increíble, eh ¡Ostras! ¡Wait! ¡Pero es una persona! ¿Qué demonios? ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Listillo! ¿Te gusta? ¿Te gusta rematar, no? ¡Buenísima! ¿Puedes revivir? Voy a intentar... No, vamos a ir los tres juntos Vamos a ir los tres juntos ¿Os estáis pegando con alguien? Madre mía, espera que vuelvo ¡Veamos! Vale, no mucha, no mucha Lo revivo, lo revivo Estamos Estamos a salvo, gente Ahora vamos con vosotros, vale Vamos a intentar pillar algo de... Bueno, es verdad Los tíos esos que nos han matado Tenían un montón de armas Vamos, falla Vamos, falla ¿Hay gente a ellos? ¿Qué es eso? ¿Le doy? Le di... Oh, le quité 19 nada más Solo he dado una bomba, tío ¿Podéis disparar a la pared? ¿Se le ha colado? ¡Se le ha colado! ¡Qué buena! ¡Seguid disparando a la pared, tío! ¡Ostras! ¡Qué buena la que le he colado, eh! ¡Seguid disparándole, gente! Que no se puedan curar Le pusiamos ¡A casita, amigo! ¡Vamos! ¡Flechaza! ¡Flechaza, señores! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Lara, protégeme! ¡Lara, protégeme mientras yo hago... ¡Mierda, tú! Matad a los lobos Que Lara no me deja comprar ¡No os matéis a Lara! ¡Ah, que hay más! ¡Pero cuántos lobos hay! Hay uno aquí que puedes donar Y no win, y no win Aquí hay uno que puedes donar ¡Corre, corre, corre! Vale, va, vamos a parque placentero, gente Ese es la... El viaje lógico Tomad esto ¡No, lo sabía! No me puedo cubrir aquí, tío ¡Qué asco, tú! Gente, necesito ayuda Me disparan muy fuerte ¡Ah, what the... ¿What? ¿What? ¡Socorro! Atacar, atacar, atacar Te gusta arrebatar, ¿no? ¿Viene el otro? Bueno, solo es uno, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta ¡Más, no tengo balas! ¡No tengo balas de nada, tío! Está a nada, ¿eh? Está a uno ¡Buenísima! Dejadme sus balas, por favor, tío ¡No, la zona! ¡Uf! Yo me la voy a jugar, ¿eh? Yo ahora me voy corriendo Pero necesito Ungradear esto antes de irme Martín está en la mierda Así que que se vaya Ese es el camión Nos podemos curar ahí, la verdad Aguanta, aguanta Estamos llegando Da tiempo, da tiempo, da tiempo ¡Corre, corre, corre! Estápate y que se tire... ¡Oh! Vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos ¡Madre de Dios! ¿Y si nos vamos a zona ya, directos? Nos están disparando Ignóralos ¡Joder! Vale, no lo puedes ignorar Vale, uno menos Otro menos Estamos perdiendo muchísimo tiempo Y la zona está en Narnia, gente Al coche ¿Pero por qué? ¿Pero por qué troleáis? Que está la zona Es que no lo entiendo, tío ¡Ah! ¡Me voy! ¡No puedo recuperarla! ¡Ah! Ah, pero que os habéis quedado abajo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? ¡Oh, shit! La zona, maldita sea, tío Hay gente a la izquierda Hay gente a la izquierda Por si vienen sus compis Eh, vamos a acabar con él ¡Madre de Dios! La zona, tío Está en Narnia, eh Surprise, motherfucker ¡Rrr! ¡Hola! ¿Hay gente aquí o qué pasa? Ah, vale, vale Gente, cuidado, eh Os están disparando con flechas ¡Ostras! Y partiendo a... ¡Madre de Dios! 18 segundos ¡Oh, Leo! ¡60, tío! ¡Vaya opción! ¡Muerto! ¡Let's fucking go! ¡Oh, mierda, tío! Lo han rematado ¡Joder! ¡No, no, no! Somos dos pa' dos pa' uno ¿Qué? ¿De ahí? Voy, voy contigo Está uno ¡Let's fucking go! ¡Este es el que no está solo! Vale, voy a hacer de cebo ¡BOOM! ¡Qué bonito! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Oh! ¡B === ¡B цеólito! ¡B 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 ¡Gracias!